Todavía ha sido en el juego Todo el mundo sabe como vengo Veinte años seguimos invictos En esto yo soy Diego En la copa del ochenta y seis Reventando la ley No hay defensa que pueda conmigo Baby aquí no hay break Ellos lo saben Que cuando me pongo pa' esto aquí no caben Y sin montar precio en los bajos de la nave Es muy fácil montar un número uno Como yo ninguno La otra la dejé por piqui Ven en una caravana y dice Mira allá va niki La baby en Miami Toda le puse su icky OG como Mickey Tengo una cubana y a esa yo le digo kiki Ya me dice do you love me Pero cuando esta horny Mire que ese booty con el mío se lo adorné Y una colombiana le saque la visa Y se vino con una mina pa' mi socio visa Elisa la soltó Y solo cagó La baby lo probó Y se enamoró Me llamaron Marabal y esta vaina se jodió Él no es de la mata el que la mata su y yo Elisa la soltó Y solo cagó La baby lo probó Y se enamoró Me llamaron Marabal y esta vaina se jodió Él no es de la mata el que la mata su y yo N.I.C.K. Elisa la soltó Y solo cagó Y solo cagó Y solo cagó Y la baby lo probó Y se enamoró Me llamaron Marabal y esta vaina se jodió Él no es de la mata el que la mata su y yo Elisa la soltó Y solo cagó La baby lo probó Y se enamoró Me llamaron Marabal y esta vaina se jodió Él no es de la mata el que la mata su y yo Elisa la soltó Y solo cagó Y solo cagó Y solo cagó N.I.C.K. Niki, 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 nami Esta vaina se jodió Dice Más de la Stones Argentina Po to 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 Stay Liling No Mix Yeah 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 Todavía ha sido en el juego